Irán ha anunciado nuevas sanciones contra 36 personas y entidades de la Unión Europea y el Reino Unido como respuesta a las recientes medidas restrictivas adoptadas por Bruselas. Entre los sancionados se encuentra la ministra de Igualdad francesa, el eurodiputado belga Frédéric Reis, la política alemana Renata Halt o el comodoro Adrián Freier, al cargo de la flota británica en Oriente Medio. Las sanciones prohíben a las personas afectadas la entrada en Irán, ordenan la confiscación de sus propiedades y activos en suelo iraní y el bloqueo de sus cuentas bancarias en el país. Estas sanciones son una respuesta recíproca a las medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea el pasado lunes. Esas medidas adoptaron por la represión de las protestas desatadas por la muerte bajo custodia policial de Masamini en septiembre. La Unión Europea impuso entonces sanciones contra 32 personas y dos entidades iraníes, entre ellos los ministros iraníes de Cultura y Orientación Islámica y de Educación. Las protestas comenzaron por la muerte de Amini, pero evolucionaron y pasaron pronto a pedir el fin de la República Islámica al grito de Mujer, Vida, Libertad.